Aplausos para Johnny, bendiciones, muchas gracias por el patrocinio de mi persona, también agradezco a Iglesias Unidas de las Irruinas. Fuerte los aplausos para la Iglesia también, Iglesia de Dios Evangelio completo, muchas bendiciones, también a Generación Emergente, dice acá. Bendiciones, muchas gracias también. Así que vamos a cantar el nombre de Jesús, espero que usted esté muy bien en esta noche. Y pongamos gracias a Dios por la lluvia, también porque Dios sabe lo que necesita su pueblo. Así que cantamos en esta noche con el corazón, use su manita conmigo si puede aplaudirle al Rey de Reyes, un Señor de señores. Agarra aquí. 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 Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, porque a ti yo volaré. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. 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 Llega un momento en la vida por la cual a veces no hay dinero Pero si hay salud, tú puedes trabajar, tú puedes hacer las cosas Con la ayuda del Señor ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Aplaudan a Jesucristo con todo su corazón Si hoy está en este lugar, denle gracias a Dios Porque estar aquí no es igual que estar en cama, tirado en cama, llorando, afliciándose Por alguna enfermedad por la cual usted tenga No es igual estar en este lugar, este lugar El de venir a darle gracias a Dios y darle honra y gloria por su vida Por sus dos piecitos, por sus manitos, por sus ojos, por querés, por sus hijos Por toda su familia y por todas las bendiciones que usted tiene en esta vida Así que seguimos cantando en esta hora de la noche con todo el corazón Esperando a quien sea de gran bendición Fuerte los aplausos a Jesús Aquí, aquí, aquí me sigo a esperar No me diste a volver Vuelve Sin ti ¡Gracias! 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 Y te sigo esperando aquí Cuando vengas por mí Por mi pobre, alinado Mamá, mamá Un espacio, un espacio Buscando su familia Buscando su familia Un aplauso para ti Un aplauso para ti Un aplauso para ti No te sé, no te llevo un ojo, pero escucha, quiero lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, y tu muerte también se derrubó, No hay rebelión, no hay salida, desde la tribulación, No hay rebelión, 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 ¡Papá! Porque aún te sigue esperando y Él no quiere condenarte. Solamente Él quiere que tú te salves. Solamente Él quiere que tú y tu familia se salven. Lo que hemos pasado en estos años no es nada comparado a lo que viene. Solamente nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Y solamente Él nos cubrirá con su sangre preciosa. Solamente Él ha cuidado de nosotros. No fue por el gel, no fue por la mascarilla que usted siga con vida. Fue por la gracia y misericordia de Dios. Porque uno darle gracias y honra a aquel que merece toda honra y gloria. Por Él es que estamos en este lugar. No por buenos ni por mejores. Ha sido por gracia y misericordia de Dios. Ese trabajo, ese negocio que usted tiene. El Señor no ha bendecido tan grande. Lo poco que usted tiene, usted lo disfruta con su familia. No hay que así retener tanto dinero. Cuando no está Jesús en tu vida. Cuando no hay felicidad. Cuando solamente es enfermedad. Pero sabe que una cosa, el Señor ha sido grande con todos nosotros. Y lo poco que tenemos siempre lo hemos disfrutado. Siempre lo hemos disfrutado con toda la familia. Él ha sido grande y poderoso. Si tú has venido en esta noche enfermo. Si tú has venido en esta noche con una necesidad. Y estás pasando por momentos difíciles. Déjame decirte que hay alguien que sí puede ayudarte. Hoy te vengo a presentar al doctor de doctores. Quien ha sanado a mi padre. Quien me ha sanado a mí. Y ha sido grande y poderoso con todos nosotros. Cuando nosotros pasábamos por la escasez. Por la pobreza. Por las causas. Por esas enfermedades incurables. Él siempre estaba ahí. Y nos prometió que un día nos iba a levantar. Pero nunca imaginamos. Cuando solamente Él hizo. Cuando a Él se le dé la gana. El suje de su promesa en su vida. No importa cuánto tiempo. Llega esa hora y clamándole. Todo lo que tú le estás pidiendo. Tengo por seguro que está. Dios temprano. El Señor va a cumplir su promesa en su vida. Que espera la voluntad de Dios. No corras. No corras. Que espera la voluntad del Señor. Ven frente a Dios. Porque Él también cree en ti. Por eso es por la cual estás en esta noche. Porque has sido por gracia y misericordia de Dios. Deleida en el sí mismo que Dios va. Y Él te concederá las presiones de mi corazón. Otros aplausos. No sé si seguimos cantando en este noche. Una yaga podrida 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 Gracias. Gracias. Yo estuve en pobreza, pero aquí me tiene el Señor para honra y gloria de su nombre. Así que adora al Señor con todo su corazón, alabe a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, porque uno de estos tiempos quizás caigamos en cama por una enfermedad, y quisiéramos un tiempo estar en este lugar, pero ya no se va a poder. Hoy, en este momento, aprovecha el momento, aprovecha este tiempo, como joven y señorita, niño y niña, busca a Dios, busca a su presencia. Allá afuera hay tantas cosas que están sucediendo, pero estar en la presencia del Señor es algo tan especial y tan maravilloso. Así que, alabe al Señor con todo su corazón en esta noche. Tengo un nuevo amor, lo cantamos con ustedes en esta hora de la noche, con todo el corazón. Aleluya. Tengo un nuevo amor, mi corazón me la necesitará, Porque hay uno que me ha dicho Esperando de verdad Dios es mi amor Y más de amor ningún se va Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder trabajar A quien y que viva mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor ningún se va Siento que tengo ganas De votar aquí un momento Gritar en el mundo es lo que estoy sin Siento que hoy encontré mi dulce amor Jesús es toda libertad Y nunca yo me cansaré Sin repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Y yo jamás jamás imaginé poder trabajar A quien y que viva mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor ningún se va Ahora yo tengo un nuevo amor Este corazón a mí me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor ningún se va Y más que amor Quiero decirle aplaudir el amor de su vida Hoy yo quiero ser Jesús de toda mi verdad Y nunca yo me cansaré 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 La máxima fin de poder de ti va Aquele que dio a mi vida Una de tu alma y más Yo soy mi amor Y más que el amor me dulce va Yo soy mi amor Y más que el amor me dulce va Yo soy mi amor Y más que el amor me dulce va Yo soy mi amor Yo soy mi amor ¡Aleluya! Él es nuestro paz, nuestro gozo, nuestra felicidad Él ha estado conmigo durante mi niñez Nunca me abandonó No, no, nunca nos dejó solos Este tema lo habíamos grabado hace tres años Y no me atreví a lanzar porque Estábamos pasando por un momento muy difícil Y porque no tenía los recursos para poder sacarla Pero Dios siempre estaba ahí Y Él sabía cuando Cuando se había de hacer todas las cosas Y casi un año ahora llevamos De cantarle al Señor en todos los lugares Llevo doce años cantándole al Señor Desde mi niñez hasta ahora Señor ha tenido misericordia de mí Y por eso hoy vengo a decirte que el amor de su vida está contigo a tu lado Aplaudan a su rey Y muchas gracias por este tiempo Este privilegio Agradezco mucho A nuestro hermano Johnny Maldonado Calderón Muchas bendiciones a todas las iglesias Muchas bendiciones y éxitos en toda su vida Así que Dios les bendiga Y hasta pronto si Dios así lo permite Muchas gracias Dios les bendiga Aplausos Podemos despedir A la voz que apuesta en alto A nuestro bello país de Guatemala En lo nacional e internacional Vamos a despedir con fuertes aplausos A nuestra hermana Ana González Cuando dice Gloria a Dios Amén Que Dios siga usando su vida Y declaramos muchas bendiciones Del Creador para nuestra hermana y su equipo Gloria a Jesús Queremos esta noche agradecer A cada participante A cada uno de ustedes Que tomó su vehículo, motocicleta Viajó desde muy lejos Algunos dicen hermano Yo dejé amarrado hace Fue a él Fue a él